De satisfactorio calificó el director de América Latina y el Caribe el nivel de las relaciones entre Cuba y los países del Caribe. Es un modelo de relaciones internacionales. En un mundo donde prima el egoísmo, la xenofobia, los obstáculos, las relaciones entre Cuba y Garicón se basan en la solidaridad y la cooperación. Los primeros países en tomar esa decisión hace más de cuatro décadas fueron los líderes de Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados y Jamaica cuando el 8 de diciembre de 1972 establecieron relaciones diplomáticas con Cuba. Hoy la mayor de las Antillas es el único país latinoamericano donde la totalidad de los países caribeños están representados a nivel de misiones diplomáticas. Hay que recordar cómo se iniciaron estas relaciones, que es lo que celebramos cada 8 de diciembre. Hace 46 años, cuando Estados Unidos mantenía los intentos de aislar a Cuba entre Latinoamérica y otros países del mundo, cuatro estados del Caribe, en un hecho de mucha valentía, establecieron relaciones con Cuba. Empezó por Guyana, quien adelantó mucho esa relación y estaba a punto de firmarlo y propuso que lo hicieran junto a otros países independientes del Caribe. Y ustedes saben que ese basoil da ese principio de establecer las relaciones con Cuba en tres conceptos, justicia, por la historia y por la solidaridad regional. Así empezaron las relaciones entre Cuba y Caricón en 1972. En el orden económico, el intercambio comercial alcanza los 110 millones de dólares y seis líneas aéreas de naciones caribeñas están interconectadas con Cuba. Cuba mantiene un alto número de colaboradores en el Caribe, sobre todo en el área de la salud. Hay miles de graduados caribeños en Cuba, todavía están estudiando más de mil. Por lo tanto, yo creo que tenemos motivos para celebrar como hacemos cada 8 de diciembre en Cuba y en los estados del Caribe. Los lazos que unen a Cuba y el Caribe están basados en los principios de solidaridad, amistad, hermandad, gratitud y apoyo pleno al Caribe. Hilda Suárez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.